Hola amigos del Poli, nos encontramos aquí en la Feria de Bienestar Universitario que se lleva a cabo en el segundo piso de la cafetería del bloque central. Aquí podemos encontrar actividades culturales y deportivas, además del plus de movilidad internacional y semillitas Poli. ¿Qué es la Feria de Bienestar? La Feria de Bienestar es un punto de encuentro donde está diseñado exclusivamente para los estudiantes de la jornada diuna y nocturna. En cada stand van a encontrar la foto del profesor, van a encontrar la modalidad y los horarios. Adicionalmente, abran el sistema de créditos. Por hacer las actividades de bienestar deportivas y culturales, tienes créditos. Hola, ¿cómo estás? La Feria ha estado con muy buena acogida hasta el momento, hemos descrito bastante gente, todos están muy emocionados con los servicios que presta Bienestar Universitario. Le vamos a preguntar a la gente cómo está viviendo su Feria de Bienestar. Hoy me encuentro acá en la Feria de Bienestar porque me quiero inscribir en técnica vocal para formarme más. Vine a la Feria de Bienestar porque estoy interesada en mi intercambio, estoy aquí en la sesión de movilidad. Vine a la Feria de Bienestar a inscribirme en rumba aeróbica y en yoga porque me encanta cuidar mi cuerpo. Les recordamos que si no pueden venir en los tres días habilitados de la feria, pueden dirigirse al profesor encargado de cada programa y allí realizar la inscripción. Gracias. 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 Gracias.